La sopa de pata, uno de los platos más tradicionales de aquí, de El Salvador, disgustada por miles de salvadoreños y no solamente por salvadoreños, sino que también por gente que viene de otro país a hacer turismo aquí en El Salvador. Hoy, por segunda vez, estamos en uno de los eventos realizados por la alcaldía aquí en el Mercado Atinetti. Así que, bienvenidos al Festival de la Sopa de Pata. Gracias por ver el video. La verdad lo toma bien, ya que por muchos años el Mercado Atinetti, pues por el pasado, ha tenido bastante mala fama y apoyamos este tipo de eventos, ya que fomenta a que nos puedan volver a visitar, ya que el Mercado Atinetti se caracteriza por tener siempre la tradición de vender sopa de pata. Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene de dedicarse a lo que es la sopa de pata? ¿Ese es su negocio? Fíjense que es familiar. Apoyamos a lo familiar y tenemos más de 27 años acá en el mercado. Estamos ubicados en el puesto 260, en el comedor La Sarquita, sopa de pata La Sarquita. ¿Solamente aquí tienen negocio? Actualmente son en el Mercado Atinetti y tenemos bastante variedad, ya sea sopa de gallina, sopa de pata y comida. Y ¿quién es la mera mera que se dedica a hacer todo o es en unión de varias? Es en unión de varias, pero ahí está la fuerte, la que puede realizar todo este proceso. Ahorita pues anda terminando de otros eventos, pero sí, ella siempre está todos los días y es la que, el pilar fundamental del negocio. La sopa de mi madre es mejor por excelencia. Este evento se busca ayudar a las personas emprendedoras de aquí del lugar para que puedan ser nuevamente reconocidas como mercado, ya que por muchos años aquí pues la delincuencia estuvo bastante, bastante movida. Pero ahora con todo lo del régimen pues han cambiado bastante las cosas y ahora se está promoviendo todo lo que son estos festivales para promover el desarrollo económico de cada uno de los emprendedores de aquí del Mercado Atinetti. También estos festivales se hacen con el propósito ya como una antesala a lo que se viene, que es el famoso Día de las Madres. Entonces para reaperturar lo que es este mes del Día de las Madres, se hacen una serie de actividades aquí en El Salvador, tanto en el área capital como también en el área de otros departamentos. Pero hoy este día nos hemos enfocado en esta área y en este departamento que es el Gran San Salvador, una de las capitales más fuertes en turismo, ya que muchas de las personas que vienen de otros países pues hacen sus paradas en diferentes puntos del centro histórico. Se hace presente también lo que es la Orquesta de la Alcaldía. Ahí están ya casi listos para iniciar todo lo que es para poner en ambiente este evento que es el Festival de la Sopa de Pata en conmemoración al mes del Día de las Madres. ¿Qué te gustó de la sopita? Sí, estaba sabrosa. ¿Y qué le ha parecido todos estos eventos que está haciendo la Alcaldía? Aquí organizado, bien aseado, todo. No, no cómodo también porque nosotros nos invitamos. Asiado, cómodo, perfecto. Y andamos libremente aquí sin temor de nada. ¿Y qué tan seguido viene usted aquí al mercado? Fíjese que no, nosotros venimos a Cucatacín. Ah, de Cucatacín. Sí, y ahora venimos al reportaje y nos dejamos venir. ¿Ustedes lo ven a través de la página de la Alcaldía? No, o de algún noticiero. No, el reporte de Cucatacín, el reporte. Ah, correcto. Ahora sí ya le da más seguridad venir por esta zona. Claro que sí. Y se ven mejores, más puestos en este mercado. Antes era bastante vacío el mercado. Ahora ya hay más gente, más vendedores. Sí, que se acerquen al mercado y que se acerquen a este festival. Que todo lo que están vendiendo está bien sabroso, bien higiénico. Estamos muy contentos por el trabajo articulado que tenemos con los usuarios del mercado Kinecti para los usuarios que ya están y los nuevos usuarios que están ingresando. Y este día se está celebrando el segundo festival de la Sopa de Patas. También lo hemos coordinado también con parte de la celebración del Día de la Madre porque va a tener una dinámica más enfocada para ellos. Estos festivales son parte de las iniciativas del alcalde Mario Durán para impulsar la economía local y todavía impulsar más la dinámica de comercio en los mercados municipales. También una cosa muy importante es recalcar que el mercado Kinecti es un mercado que está volviendo a la vida. En esta gestión se han hecho muchísimas, muchísimas obras para que el mercado vuelva a ser el mercado emblemático. ya con las medidas que hace el impulso que ha hecho el gobierno local que ha impulsado medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas de orden. El orden que se está llevando tanto en las calles como en los vendedores para darles un mejor lugar donde ellos puedan comercializar que no tengan problemas con la lluvia, con otros aspectos, con contaminación y otros aspectos que siempre de alguna forma afectaba a su forma de comercio y ahora este día aquí estamos promocionando el mercado Kinecti con este festival de patas que caracteriza tanto al mercado como todos los ocorreros que lo conocen por su sopa de patas. Y a todo esto pues ya se nos está haciendo agua la boca tantas cocinas, tanta gente preparando ese delicioso plato que es la sopa de patas. Un platillo muy típico y muy conocido aquí en El Salvador y no solo en El Salvador sino que internacionalmente. Así que vamos a esperar las degustaciones para ver si podemos probar aunque sea un poquito de esa deliciosa sopa. Ya está listo aquí todo lo que es la mesa donde van a estar los participantes para poder batallar con el primer lugar quien se logre tomar la mayor cantidad de sopa de patas. Así que vamos a disfrutar de este concurso. ¿Ya está listo? ¿Está dispuesta a ganar? No, a ganar pero a participar. A llevarse a que sea un segundo o tercer premio. A disfrutar de la sopita. ¡Eso! ¡Dais a la niña Mari que también lo salgo! ¡Vamos! Llega la niña Mari. ¡Venga la niña Mari! ¡Está perdido! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Délele a la niña Mari! ¡Délele! 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 ¡Sí! Y así tenemos un primer lugar. ¡Vamos! 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 En segundo lugar, en segundo lugar, luz, el cobar, a una cucharada, y se lleva el segundo lugar de la comilona. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos un primer y segundo lugar. ¡Vamos! 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 ¡Mi marido! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! 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 Ahí estamos con nuestros colegas y amigos. Nos hemos encontrado con Jeff Mentoza y Salvadorian Forever. Están en este hermoso festival también grabándoles contenido para que ustedes también puedan disgustar desde otro ángulo de este hermoso evento. ¡Vamos! 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 Bueno mi gente yo me voy quedando hasta aquí Esto es lo que se ha vivido en el festival de la sopa de pata Aquí en el Mercado Tinenti Y haciéndole la invitación para que ustedes puedan venir Y disgustar de esta deliciosura También hay nuevos puestos que han sido reubicados De lo que se hizo en la fase 3 de reordenamiento Ahí en San Salvador Todo ha estado muy excelente Dejen sus comentarios, suscríbanse, denle mucho like Yo soy Jota, esto es Típico Vlog Y esto ha sido un video más Nos vemos a la próxima